La puerta del palacio está delante Estén atentos equipo, ya reclamamos el camino Hola, quieto, quieto Me la vamos a meter duro acá Quieto, 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 uh, quieto, arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Lo veo, ya lo veo Ay, marica, que llegaron fue con todo Con todo, que no nos dejaron fue ni reaccionar Llegamos, la puerta del palacio está delante Estén atentos equipo, saben que vamos el camino No te da duro, no te da duro, no te da duro ¿Dónde está? Ay, ay, de puta, hay que hay un franco de audio Hay un franco arriba, él lo pide Limpio, limpio, limpio Vamos por el otro Vamos por el otro Listo Avanzando, avanzando Listo, vamos avanzando Uy, marica, me lanzo a granadas Ese loco Corren, allá corren, pero no los puedo alinear Corren como cucarachas cuando uno les prende la luz Vamos avanzando, muñeco Vamos avanzando Ahí vamos avanzando, vamos avanzando Vamos tomando terreno No le metimos, no le metimos, no le metimos Vamos, vamos, vamos No le metimos, no le metimos He perdido un 30-0 Voy al centro Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, franco, 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 de la pie Listo Sauro, Sauro Vamos a meter un helicóptero Vamos a meter un helicóptero Chainsaw 3-2, en camino Y me puta, mira, mierda Listo Perfecto Bueno, no le metemos, no le metemos, no le metemos, muñeco, no le metemos Uy, pues pucha Arriba, arriba, arriba Arriba Están retrocediendo hacia el palacio Pero no con muro Vamos a bajar, vamos a bajar Ay, una granada ese perro Y me puta, me metí una granada, hombre Recargo, recargo Avanza, 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 avanza Acá hay gente, acá hay gente Por acá lo vi uno Por ahí va corriendo Va corriendo Uy, arriba, de arriba ¿De dónde? ¿De dónde lo está tirando? Uy, se sapó Uy, no, pero que me lo puso fue de frente Cuando dudas, jala el gatillo Lo dudé Estábamos que lo botara uno muy abajo, hermano Lo retroceden mucho, ¿sí o no? Avanzamos, avanzamos Vamos, vamos a darle la vuelta por acá Vamos a darle la vuelta Ponle la plaquita, la plaquita Toca saberle meter Toca saberle meter Porque hay que ser inteligentes Uy, quieto Por allá me dotearon ya Uy, 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 uy Uy, marica No, 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 no Eso está duro Vamos a meterle por acá No, vamos a meterle con confianza Con confianza Hay que aplicarle la estrategia nomás ¿Dónde es que están? ¿Dónde es que están? Ya lo vi, ya lo vi La pucha Está duro, güey Está duro, duro Ay, eh Ganchi, ganchi, ganchi Listo, avanzamos, avanzamos Están ahí nomás, güey Dale, güey, pucha Está duro Es que lo tengo duro, parce No, pero cómo nos vamos a amargar Este, güey, puta, hombre Yo matándome la cabeza ahí Vamos, avanzamos, 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 gente Están retrocediendo hacia el palacio Bien, entreguemos El búnker está detrás del palacio Vamos Ay, puta ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no Nosos compañeros míos Valen tres tiras de mondá, mano ¿Cómo van a dejar que me ataquen ahí, hombre? Ahí otra vez Mira, mira, mira ¿Dónde está? El mismo que me mató ahorita Uy, uy, uy Te he tocado No, este tonto Yo que es fuerza especial Este tonto Este tonto Ahí se va, ahí se va Listo, aquí ya lo tengo, ya lo tengo acá Es que no los veo, weón Están bien mimetizados, ¿no? Pero no hay nadie por ahí ahora Mira cómo se esconde, hermano, se esconde Esa inteligencia artificial es brava Ahí velo, ahí velo, ahí velo Listo, listo ¡Ay, huepucha! ¡Hijo de pucha! ¿Cómo me vieron ahí? Por un pelo de... ¡Ay, hueputa! Por un pelo de rana calva No, no, no le va a meter, no le va a meter el piloto Vamos a meterle ¡Hijo de pucha! Me mató tres veces, weón Deme, 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 deme Deme cara, por puta Deme cara Deme cara, deme cara Deme cara Ahí lo vamos pegando Ahí lo vamos llevando poquito a poquito Ahí lo vamos pegando, ahí lo vamos llevando poquito a poquito Listo, 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 asegurado Avancemos Avancemos, avancemos los objetivos Apoyo aéreo, apoyo aéreo Bombardero, bombardero Comételo, bombardero Hasta nunca ¡No fuimos, no fuimos! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Tedecito! ¡Tómelo! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo! ¡Avancemos, avancemos, muchachos! ¡Avancemos porque... Aseguramos toda esta mierda ¡Uy, quieto! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Eso qué fue, muñeco? ¡Uy! ¿Eso qué fue? ¿Qué fueron esos bichos? ¿Son las tortugas ninjas o qué? ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Eso salieron de la nada! Acabo de botarles otra vez el misil ¡Vamos Patrick! ¡Acejado, acejado, acércándose! ¡Ají! 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 ¡Uy! ¡Espejado! ¡Espejado todo esa mierda! ¡Ají! ¡Eso salieron de luces a mi llevar! Listo, avancemos Uy, quieto, quieto, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Puta, pero corra Puta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué fue eso? Espera y verá Estos muñecos no saben con quién se meten, mijo Le vamos a botar un Tómelo Ay, no sea marica Ah, qué mierda es eso Qué mierda es eso Qué mierda es eso, lo es Qué mierda es eso Qué mierda es eso Qué mierda es eso Qué mierda es eso Ay Uy, uy, uy Esa sí dolió, esa sí dolió Esos que fueron, esos que fueron Qué mierda es eso Las tortugas ninjas, parce Que mierda es eso Qué mierda es lo que ocurre Qué mierda es eso Vamos bajando, vamos bajando. Avance, avance, parceiro. ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! Nos recibieron fue a bala. Nos recibieron fue a bala, parceiro. Limpio, limpio por acá. Llevamos munición, llevamos munición. Censo 3-2, permiso para atacar. Aquí tiene que estar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Sí que nos están haciendo trabajar, ¿cierto? Cuidado. Que presiento que nos van a meter una emboscada aquí en el híjole. Pero yo voy pa'lante. Voy pa'lante, yo voy pa'lante. ¿Qué es esa vaina, papi? Mero... ¡Uy, el has... Mero orillo! Avancemos, 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 avancemos. La build está aquí, ¿qué? Limpio, limpio, limpio todo. ¡Ay, el virus, papi! El virus zombie. ¿Qué tenemos aquí? El origen. Pantheon tiene una maldita arma biológica. ¿Y se atrevieron a dejarla en manos de Saddam? Una muestra. Por lo que puedo ver aquí. ¿Qué encontraste? Un disquet. Y unas notas en ruso. El proyecto está dirigido por Matty Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Gusev era un científico del programa de armas biológicas de la Unión Soviética Biopreparat. Inteligencia lo vio huir de Rusia el año pasado. Desapareció. ¿Gusev le dio a Pantheon el arma soviética? No. De acuerdo con esto, el origen viene de otra parte. Un centro de investigación que conozco. Estadounidense. ¿Estadounidense? Bueno, se acabó la hora de visitas. Ustedes tres, vengan a ayudarnos. Vamos hacia arriba. En movimiento. Vamos, señores. ¿Quieren lo que querían? Los gringos siendo gringos. Si lo que necesitábamos. Como siempre, los gringos siendo gringos, ¿sí o no? Tenemos que despejar una zona de recogida. Subamos a la azotea del palacio. Escucha. Espere, espere, espere. ¡Más de Pantheon! ¡No le pegué arriba! ¿Qué me son esto? ¡Misilito, misilito, misilito! Blanco fijado. Bótemelo, bótemelo ahí, que eso es para allá, papi. Ah, pero como mierda, otra vez. Y los bluto butando lejos, hombre. ¿Cómo así que? Madica, es que... Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Por la cuerda. Case, vamos. Voy, 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 voy. Por la cuerda, por la cuerda. Por acá, por arriba. ¡Uy, quieto, 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 quieto! ¡No botaron! Ah, está con dos retiros, una granada, parche. Limpió. La azotea despejada. Helicópteros de Pantheon en camino. Jackal 11, un helicóptero enemigo se acerca al este. Hay gotiles en ti, rascacados a su posición. ¡Recibidos! ¡Vamos a darles con todo! ¡Vamos a darles con otra reserva de armas! ¡Recibamos apoyo, tío! ¿Qué le vamos a meter? ¿Qué le vamos a meter, muñeco? No tengo nada. ¡Vamos! No, papi, aquí toco... Aquí tocas... Hacenos partir la madre. Aquí bala, bala y más bala. ¡Vamos a meterle morterito! ¡Ah! ¡Vamos a meterle morterito! ¡Sí, señor! ¡Tómelo, tómelo! ¡Tómelo! ¡Ale, cayó el mortero! ¡No jodas! ¡Uy, es que está pesado el ambiente allá, muchachos! ¡Está pesado el ambiente allá! Bala de todos lados. De todos los calibres. De todas las cantidades. Todo lo que ustedes quieran. Toda la vida hay por conocer. Hay un higueputa que está botando también. Hay un bandido que está botando allá. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Hay otro, hay otro. El helicóptero no puedo. ¡Listo, listo, ya! Ya, 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 ya. Nos botaron un milicito. Dejenos, déjenos pegarle, déjenos pegarle, déjenos pegarle, ¿por qué? ¡Ah, mierda! ¡Y, pues, puta! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más le están dando? Ahí está. No, no, no. Ya lo veo, ya lo ve ahí. Listo. Viene varios, ir aquí, el sí de patio. ¿Dónde está? ¡Ah, marita! Ábrele, ábrele a que los doteo, ábrele a que los doteo Ábrele a que los doteo Eso ¡No, marica! ¿Cómo así? Uy, es que esos manes son blindados Uy, perro Son blindados, güey Entonces, son los propios saldallines ¡Helicópteros de Bastion en camino! Jackal, 1-1, un helicóptero enemigo se acerca a lente Hay un silencio en mi rato, acercamos a su posición ¡Francimido! ¡Vamos a darle con todo! Por aquí tenemos otra reserva Necesitamos apoyo a ellos ¡Ah, lo tumbamos! ¡Ah, lo tumbamos! ¡Ah, lo tumbamos! ¡Ah, lo tumbamos ya! Aquí lo que es, los tumbamos Aquí los tumbamos Y ahora le vamos a botar Un misilcito Un misilcito Así, bien rico, Lino ¡Atención! ¡Peligro cercano! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Mamelo! ¡La extracción! ¡La extracción todavía! ¡Prepárense para la extracción! ¡Talón, uno! ¡Peligro! ¡Hay varios helicópteros enemigos en el aire! ¡No he entendido! ¡Manteniendo distancia! ¡A ver, aquí fue el otro! ¡No, papi! ¡Eso es aquí duro! ¡Uy! ¡Esto tiene un franco! ¡Un franco de allá por el otro lado! ¡No! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Uy! ¡Ese es lo que me tocó, me tocó! ¡Me dejó tocaísima! ¡Esto está el otro! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡Sí, puepucha! ¡Vamos a recogerle un lindaje! ¡Vamos a ponerle la plaquita! ¡Vamos a recogerle un lindaje también! ¡Vamos a ponerle la plaquita! ¡No se puede poner! ¡Vamos a recogerlo! ¡Ahí está el de genera! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Viste! ¡Pero es que esta hipoputa de metia car! ¡No lo veo! ¡No me deja ver! ¡Si lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Uy! ¡Escucha! ¿A dónde? ¡Ay, marica! Es que esos manes ¡Están muy! ¡Están muy! ¡No lo veo! ¡Listo! ¡Limpio! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos a meterle un helicóptero! ¡Bueno gente! ¡Suban! 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 ¡Muchachos! ¡Suban! ¡Suban! ¡Que se botaron! ¡Avancemos! 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 ¡Yo me voy subiendo! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Vamos a despegar! ¡Tomando! ¡Objetivo listo! ¡Confirmado! ¡Atacando! ¡Disfrute la vista! ¡Está rico! ¡Huele a pólvora! ¡Huele a sangre! ¡Te estuviste guardando eso, ¿cierto? ¡Bueno verte otra vez! ¡Pues quién lo diría! ¡Al fin estamos de acuerdo en algo! Todo bien Todo bien ¿Cómo la consiguieron? En el búnker Tenían un hombre Matt Vigusev Un científico militar soviético Creemos que sigue en alguna parte Deira Así que Adler ofreció quedarse Para encontrarlo Félix revisará el disquet Que encontramos Mientras el resto Investiga De dónde viene El origen Si Adler tiene razón Puede que venga De un centro De investigación Estadounidense Como siempre Los gringos Siendo gringos Un científico soviético Y un arma estadounidense ¿En qué diablos Nos estamos metiendo? ¿Le preguntaste a Harrow Sobre este centro De investigación? No me contesta Le pedí que investigara Livingstone ¿Crees que le haya pasado algo? Si es así Es mi culpa ¿Será que la pelaron Hermano? El peso del mundo Está en tus hombros Sabemos los riesgos Sí, bueno Es exactamente Lo que imaginé Porque no se trata Solo de ti Se trata de la familia Hágale Pero está cocinando A ver Oye, es como bueno Es como bueno La criptografía Es como preparar Pez globo Si te apresuras Puedes perderlo todo Permiso Permiso, permiso Voy a revisar A ver ¿Qué le compramos A la gente acá? No se puede comprar nada No se puede comprar nada Ya lo tenemos Todo comprado ¿Sí? Ya todo está comprado Qué bien Bueno Qué hubo cuadrapléjico ¿Qué hace, bandido? Bandido de los bandidos ¿Cuándo lleva eso, hermano? ¿Cuándo lleva ese televisor? ¡Mierda! ¡Mierda! Pide ayuda, amigo Mejor jódete Bien, diviértete ¿Te parece que me estoy divirtiendo? No No quise decir eso Se van a agarrar de la mecha Ahora las dos Pusieron sentimentales Te tocó la mala suerte La mala suerte siempre está ahí Para nosotros El riesgo es alto A decir verdad No me creo capaz de hacerlo Regresar a casa Después de lo de Panamá Confiar de nuevo en alguien Uno nunca deja de confiar En los que te apoyaron Pelearon por ti Adler era uno de ellos Cuando esos registros Aparecieron después de Panamá Transferencias ilegales A Adler de Raúl Menéndez Ese maldito traficante Me olía a mentira Adler Traicionando a sus hermanos Por dinero ¿Es una broma? Esa ropa que lleva puesta No es barata, ¿sabes? Óyeme Sé que puedes ser Un maldito psicópata Sí, lo sé Pero está con nosotros El vaguito es firme Eso es lo que tienes forma De hacer las cosas Ya no sé cuáles son Las reglas aquí Ya verás cómo son las Cosas al estar frente Y tomar decisiones Ojalá pudiera estar Luchando con ustedes ¡Odio estar en esta silla! Bueno, tampoco así Eres esencial De acuerdo con silla o sin silla Sé que no puedes manejarte Como antes Pero así Eres fuerte Quizás antes fuiste Qué sé yo Como el Capitán América Pero ahora Eres como él Profesor X ¿Quién? No me vengas Con esos cuentos No, perro Usted sí No es más loca Porque no es más loca ¿No? Por lo que le sale Este viejo Madre Que es lo que es Un viejito Y acá creo Él es como un centro De entrenamiento Y para que Polígono Hagan polígono Para que entrenen Y toda la vuelta Se le va a comprar Una trotadora También A Woods A usted Le va a comprar Una trotadora Hermano Ahora no estoy De ánimo Cadre Verga ¿Ahora qué? ¿Por qué la coge conmigo? Bueno, entonces ¿Con quién interactuamos? Con el viejo Con el Hazme el favor De ver cómo está Félix Eh, pero usted siempre Me manda más de Félix Hermano ¿Y qué Félix qué? Ah, con Félix Tío viejo Félix Gato Me temo que necesitaré Más tiempo También A no ser que quieras ayudar ¿Qué está haciendo? Estoy por determinarlo Encontré unos libros De cocina Guardados Pero Me temo Que ya no sé Tanto Sirílico Y no tengo Más remedio Que usar Ingredientes Que se pueden conseguir En los alrededores Así que Llamémoslo Sopa ¿De acuerdo? Bueno Y qué Y pensé Que no usaba La violencia Ya veo Porque Ya no quiero Quitar Vidas Humanas ¿Por qué Crees Que me importa Cualquier Criatura? Es una Suposición Comprensible No obstante Estamos en Diferentes Circunstancias Cazar Es conectarse Con La naturaleza Quitar Vidas Sin razones De Parásitos No porque Es que los parásitos Matan con razón Como weón Si no Los parásitos Matan a su huésped Por razón A sobrevivir ellos Bueno Pero ¿Ya has matado En el pasado? La sociedad Es una estructura Depredadora Quienes Tienen el poder Aunque sea Ilegal Se aprovechan De los Débiles Y usan Matones Uniformados Como yo Lo fui U otros Medios Para imponerse La Stasi La CIA El crimen Organizado En Avalon Pantheon Puras instituciones Opresoras Me sucié Las manos Agobié Mi alma De Cumplicidad Y ahora Vivo Avergonzado Nunca más ¿Y eso En qué nos convierte Entonces Perrito? No lo sé Creo Que nos convierte En un mal necesario Quizá por eso Prefiero Los sistemas Informáticos Unos Y ceros Pero El pensamiento Binario No es bueno Para la existencia Moderna Los sistemas Sociales Son complejos Solo Podemos actuar En lo ambiguo Y Esperar Quedar Como Los Buenos Del Cuento Tiene la razón Así Sí señor Tienes toda la razón El man Bueno Y qué problema Tiene el disquet Lo que sea Lo que sea Que contenga Está protegido Y fuertemente Encriptado Hice un programa Para poder Desencriptarlo Pero Para ser sincero Estoy A ciegas En La oscuridad Es como abrir Una cerradura Con Un taladro En vez de Una ganzúa ¿Qué crees Que tenga El disquet ¿Qué crees? Considerando Donde Lo encontraste Pienso que Contiene datos Sobre el agente Del arma Biológica ¿O pornografía? No por Bueno Bien Ven a la cocina Más tarde Me hará falta Un sujeto De pruebas Bueno ¿Dónde está El peluche? ¿Dónde está El peluche? No lo veo No lo veo El peluchito Pacascala No está Por ahí El peluche Vamos a ver ¿Eso aquí qué es? Desde el patio Puertas abiertas Oiga ¿Dónde estará Zep? No la veo ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará Zep? No la veo Por ningún lado Vamos a ver ¿Qué hay por acá Entonces? Saldremos Dentro de poco Echa un vistazo Al tablero Cuando tengas Todo listo Voy para allá ¿Qué cuadrapléjico? ¿Va a hablar o no? No Ah, entonces Coma mierda Y pues puta No la veo No la veo